Muy bien, ahora vamos a dar Bambam con Andrea Bucarán, que está con nosotros. Qué bueno verte después de tanto tiempo. Y bueno, Lío Choco, también que te acompañe en este nuevo tema. ¿Cómo estás, Andrea? Feliz de estar aquí. Muy buenas tardes a toda la gente, a todas las amas de casa, que ya van a aprender a bailar el Bambam. Y yo creo que ese tema empieza para iniciar mi carrera con positivismo, a todo lo malo, señora, hágale Bambam, dele la vuelta a la página. De eso se trata. Imagina, de eso se trata y de estar feliz y animado, ¿no? Estar como, ahora sí que ya estoy como involucrada al 100% y tratando de promocionarme nuevamente como artista, porque la gente ya empezó a verme mucho con el Paul Finnex, bailando. Ahora sí estoy cantando de nuevo. Qué bien, ese es el regreso entonces de Andrea, pues si la queríamos verla bailar, cantar. Y bueno, ahora vienes con Lío Choco, queda el micrófono. Usted también le ayuda, Andrea, en este éxito, seguramente que será. Buenas tardes. El tema es el programa en mi estudio. Y bueno, ¿qué hay que decirte? Es un tema muy alegre, así a la manera de locura que tiene Andrea siempre. Pero Andrea, ni grabándose está tranquila, es una cosa constantemente así. ¿Te ha pasado ese poquito de locura? Sí, 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 sí. Es un poco agresiva y así, y me gusta, me gusta su estilo y el tema está al estilo de ella. No, increíble, claro que sí, claro. Pero además que Andrea, vale increíble y la pregunta es cómo va a ser para mantener la figura, pues después de todo el corre-corre y de que eres mamá. Bueno, yo creo que bailando, este, bailando y sobre todo haciendo Paul Finnex, que es como la disciplina deportiva que se ha vuelto mi adicción. Claro. Ahora estoy ya te ejerciendo, dando clases a toda la gente, también que vaya a una clase gratis a mi Paul. Se verís. La idea es que lo intenten y, señora, se quede porque es algo fascinante, ¿no? Sí, yo me imagino. Bueno, bueno para el cuerpo y psicoterapéutico también porque nos ayuda a sentirnos más livianas y contentas con lo que hay, señora. Y cual pasa con el que tiene Andrea. Que sea feliz con lo que tiene, no pida más. Excelente, excelente. Y bueno, este, vamos a tener video de este bambán o allá hay video, cuéntanos esos pormenores. Bueno, este, en este mes ya estamos ya listos para grabar el video, lo vamos a hacer en Quito y ahí vamos a invitarlo a todos para que vayan a otras cámaras. Y también recordarles que bambán, así como, oh yeah, es algo positivo, bambán significa como cool, chévere, lo máximo para todos los cubanos, chicos, eso significa bambán. Oye, ¿y vamos a seguir en el reggaetón o te vas también un poquito por la bachata? Vamos a hacer un poquito de bachata, va a ver un poco de salsa choque, así que somos, este, un dúo que va a ponerle todo un poco. Es bien, súper versátil. Vamos a ver que también vamos a la electrónica, así que hay que ver, pero estamos más con el reggaetón. Excelente, Andrea, bueno, felicitaciones, que te vayas súper bien nuevamente. Qué bueno verte y adelante el escenario es tuyo con ustedes, bambán. Oh yeah. Sigan.